Me llamo Nicolás Lozano del Ministerio de Justicia del Derecho y soy el coordinador del Proyecto Legal App. Legal App es un sitio web que ayuda a acercar la justicia a los ciudadanos. Es una herramienta que permite que las personas cuando no tengan una orientación jurídica acudan al servicio de las TIC para informarse más. www.legalapp.gov.co se convierte en un sitio donde las personas pueden saber qué hacer, dónde acudir, qué solución alternativa tienen frente a cada uno de los trámites, cuáles son los temas relacionados frente a un conflicto que tengan y encontramos aproximadamente 160 temas en materia de justicia que le pueden servir al ciudadano en temas civil, laboral, familia, penal, que puede permitirle al ciudadano recibir información de interés y orientarse un poco más sobre el tema. Legal App cuenta con un directorio de 20.000 autoridades en materia de justicia con su horario de atención, teléfono y dirección donde las personas pueden acercarse para informarse sobre ese procedimiento que le estamos diciendo en el qué hacer. Más allá de eso, nosotros tenemos alternativa. Es aquella autoridad donde las personas pueden acercarse a recibir un poco más de asesoría frente a su trámite o frente a esa primera autoridad que en el qué hacer no le pudo brindar una solución o ya la agotó, en la alternativa, en este espacio podrá encontrar otra autoridad que le podrá ayudar a solventar este conflicto. Invito a todas las personas a que ingresen al sitio web Legal App. Es un sitio web en donde el ciudadano, a través de un lenguaje sencillo y fácil, se le orientará en los trámites relacionados con la justicia. Va a encontrar diferentes temas de ocurrencia diaria que le permitirá, reitero, orientarlo en sus trámites relacionados con la justicia. Una persona, un ciudadano que ingrese a este sitio web, es un ciudadano, una persona menos que acudirá a los órganos judiciales. Legal App se convierte en una herramienta que acerca cada vez más la justicia al ciudadano, volviendo a tener esos niveles de confianza en cada una de las instituciones judiciales en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.